El Espolón Ahí está la mesa allá, el espolón te agujo. Y todo este espolón por ahí. Todo por ahí, hasta arriba, sí, para abajo. Empieza ahí. Y aire su viñes. bueno pues ahí está la placa marca el inicio del espolón tabullo y va todo por ahí en travesía al principio y esta sería la primera reunión original pero vamos a montarla arriba para ganar unos metros bueno aquí montamos la primera reunión y todo por ahí viene el primer largo en travesía muy aérea se les halla una caída de la hostia y ahí tenemos el macizo de uviñas que lo vamos a tener presente durante todas las caras antes en el primer largo bueno por aquí sale el segundo largo con un poquito indignado herencia por aquí y luego es toda una fisura todo el quinto mantenido y bueno aquí acabando el el segundo largo y desde ahí está ser antes asegurando y estoy en la segunda reunión vaya como una especie de chimenea ahora las císuras se ensancha bueno aquí está pelalla de la reunión y vamos todos escalados ahora vamos a el tercer largo que tenemos que salir para el vacío para la parte izquierda y luego salir para arriba esta sería la cuarta reunión porque acabamos de empalmar los largos 3 y 4 que con cuerdas de 60 a tope de cuerda llega y todo por ahí viene bueno ahora quedan es para hacer el último largo que va por ahí con techos de quinto más hasta la cima de la mesa la última reunión la hacemos lanzando un bloque ahí arriba hay que dar la cima hay que caminar hasta ella encima de la mesa y por ahí viene la escalada superando tres techos ahí de quinto grado más o menos y ahora ya para la cumbre y ahí vemos todo el espolón que acabamos de escalar todo por ahí la cúmena mesa la tesia con montaña lonesa por ahí ahí vemos la estación de payares montaña de león por ahí y por aquí ahora las uviñas la pequeña peña cerreo uviña la grande prao capón y puerta de arco los castillinos el 7 crestón del paso malo y los dos fontanes por ahí por medio los portillines prao albo los pies ferraro por medio fariñentu la fana peña chana el campanario por ahí pequeñín sega la va tapinón peña rueda sierra laramo al fondo del mar cantábrico y aquí el gallín bueno nada y ahora para la normal para abajo y que tienen esa forma o para eso ya que hacen hacen una cosa con pajas ellas amigo venga chaval nunca las vi en la vida los